Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo video La verdad es que este video igual va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal Lo voy a poner en contexto un poco Dana hace poco vino a mi casa Para ser exactos, fue antier Ella vino y trajo unos tenis marca Vans Pero bueno, yo estoy seguro de que estos tenis pues no son originales Y dije ¿por qué no? Tengo unos Vans originales y vamos a hacer la comparación entre uno y el otro Para ver pues cuál es la diferencia, tanto de precio como de estética tal vez por así decirlo Así que pues vamos a comenzar Aquí tenemos los dos pares, si se pueden dar cuenta estos ya están muy decolorados Porque ya tiene tiempo que los compró Y de hecho yo le digo a Dana que estos eran rojos como estos Pero dice ella que no, que incluso cuando ya los compró O sea, obviamente están decolorados Pero que nunca fueron rojos, que eran un poco rosas Yo me acuerdo que si eran rojos Pero en fin, pues aquí están los dos tenis Como los pueden ver Así que vamos a ver más o menos Vamos a agarrar el derecho original El derecho clon Disculpen si están un poco sucios Bueno, como primer punto pues aquí tenemos los tenis Para comenzar pues podemos Vamos a comenzar con la suela Pues la suela Si se pueden dar cuenta es algo parecida Aunque si somos más observadores Esta parte que viene aquí Como con puntitos La de los clon Es la misma parte que suela Que la suela, es decir La suela viene completa Y solamente aquí tiene un borde Pero no es algo diferente Y en los originales sí Está la suela Y por encima viene esta capa Es otra capa Aparte de la suela Y esta no Esta es continua Esta es como Del mismo diseño De la misma suela Por así decirlo Los cortes pues también Son un poco distintos Aunque hace un momento Que los estaba observando Hasta podría decir que el clon Pues son hasta un poco más cómodos Porque tienen aquí Como un colchoncito Estos Y los originales no Simplemente son una tela y ya Pero los clon Si vienen aquí Como un poquito acolchonados Tal vez La línea Pues también aquí En los clon La podemos encontrar En este espacio que tienen Y aquí pues solamente Está pintada en el original Bueno Algo notorio también Es esta parte de aquí Atrás donde viene La marca de Vans Esto normalmente Pues solamente viene pegado Y ya Esta también Pero es que bueno Si se alcanza a ver Muchísima diferencia De calidad Entre una y la otra Y bueno El corte aquí tenemos Una costura en el original Y aquí no Pues Continuando Del siguiente lado Incluso la etiquetita De Vans Está mejor trabajada En el original Obviamente Que en el clon Pues bueno Ya vemos que no son Los mismos cortes Tal vez Podría ser Que en el clon También pues hay De mujer y de hombre Y puede que sea por eso Pero en fin Bueno pues Vamos por la parte De adentro Que les parece Como les digo Así A siempre vista Hasta podría decir Que el clon Es hasta más cómodo Que el original Porque viene más aconchonado Y viene muy sencillo El original Y bueno Pues por la parte De adentro Este viene hueco El El clon Pues viene simplemente Con una plantilla Y pues bueno El original Tenemos la plantilla Que es original de Vans Que dice Vans Y bueno En la parte De la lengüeta Por la parte De adentro En el original Pues tenemos La etiqueta Donde viene Pues el número De talla Y todo Y en el clon Pues no tenemos nada Vamos a ver Si le pueden quitar Las plantillas Si Ok Vamos a ver Si Bueno Bueno La otra El original Perdón El original Pues la plantilla No se puede quitar Viene como pegada En el clon Si Y si se pueden dar cuenta Por la parte de adentro Pues vean Está súper hueco Es más Aquí ya está duro O sea Ya es como plástico Duro Lo único que te puede Reconchonar Pues la planta del pie Puede ser La plantilla Que trae Y bueno Yo aquí puedo observar Que ni siquiera Vienen cosidos Solamente deben Venir pegados Y los originales Aunque no los pueda ver Estoy seguro Que el original Tiene que venir Tiene que venir Cosido Porque así son Todos los tenis originales Todos vienen cosidos Creo que el clon Solamente viene pegado Porque no Yo no veo Pues ninguna costura No El clon Pues no trae No viene cosido Solamente viene pegado Mientras que El original Aunque no lo pueda ver Es que No puedo sacar La plantilla En verdad Viene como pegada Pero En fin Tiene que venir Cosido De alguna forma Y si no Pues mínimo Viene bien pegado ¿No? Pues bueno A pesar de que El clon Ya tiene mucho uso Si nos podemos Dar cuenta Pues Al momento De doblar el pie Hacemos esto Esto Y si se pueden dar cuenta Pues no está roto De aquí De la De la suela Incluso De aquí Si está un poco Despegado Aquí donde Donde doblamos El pie Pues de los dos lados Si está un poco Despegado Pero no está roto Yo esperaba Que estuviera roto Y en el original Pues la verdad Es que tampoco Pero bueno Estos no tienen Tanto uso Entonces No podría Pues darles Decirles Si en verdad Se rompe O no Porque como les digo Son mis primeros Vans Y pues No tienen mucho Que los compre Y la verdad No los uso Muy seguido Podemos continuar Tal vez con la agujeta Que pues finalmente Son agujetas Pues No No Creo que son De la misma calidad Tal vez Tienen distinto Como acabado Las agujetas Pero en fin Pues bueno Como les digo Ya son cosas De costuras Pues se pueden dar Cuenta aquí El clon Tiene una costura aquí Mientras que el original No tiene nada Estas podría ser Las diferencias Entre el clon Y el original El original Es este rojo El clon Es este Que yo Según era Rojo Pero dice Gana que no Pues bueno Ya vimos Pues las diferencias Que existen Entre el clon Y el original Pues no son Muchas La verdad Creo que Si es muy fácil Identificar Un Vans Clon Pues Los originales Al menos Los que yo he visto No sé si algún Modelo de Vans Original Tenga este acabado Como acolchonado Aquí en las orillas Pero en fin Si es así Pues puede que pasen Desapercibidos Pero esto Siempre En verdad Esto siempre Falla Porque yo me dedico A vender tenis Entonces He visto los clones De todas las marcas De tenis He visto los clones Y bueno Especialmente Los Vans Pues esto Siempre lo tienen O mal pegado O chueco O como les digo Es una calidad Muy distinta Entonces O sea A simple vista Se ve También la suela Se siente distinta Esto se siente muy duro Muy duro Mientras que la del original Es como un poco Más frágil Más acolchonada Este clon Debe rondar Entre los 350 A 400 pesos Este clon Estos Me salieron En 700 Casi 800 pesos Me costaron estos Normalmente Están en 1000 pesos Este Este tipo De tenis Vans Yo no le veo El caso A comprarlo Clon Claro Que no es tan malo Y te ahorras 300 400 pesos Si no es que un poco más Dependiendo del clon Que tu elijas Estas son las diferencias A mi parecer Si se ve Mucho la diferencia Entre el clon Y el original Creo que es muy muy fácil De distinguirlo Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que les haya gustado Y pues bueno Nos vemos en un próximo video El próximo video Ya tiene que ser El de la moto El de las modificaciones Que le he hecho a mi moto Así que espérenlo Bueno Suscribanse a mi canal Denle like Si así les gustó